Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro vídeo de VGC 2020 En esta ocasión estamos con un equipillo de doble clima, Tyranitar más Torqual Combinado con Braviary y Gyarados Vamos a ver que tal funciona Aquí tenéis el equipo, Venusur, Torqual, Tyranitar, Duskloops, Braviary y Gyarados Ahí abajo, ojo, ahí abajo tenéis el código, ¿vale? Para que podáis copiarlo, ya lo sabéis que siempre lo estáis pidiendo de pillines, socios Así que, let's go, ojo con Tyranitar que tiene desahogo Desahogo es Lash Out o Lashing Out, no me acuerdo cómo se llama Y let's go, podemos tener Duskloops con Trick Room, podemos tener el Sol, ya lo sabéis Y vamos a jugar algunas rank Combate individual, me quemo, me quemo, combate individual, me quemo, me quemo Ay señor, ¿algún día creéis que llegaría a jugar un combate individual? Esos son la mugre, no Overuset, Overuset está muy bien Pero a tres Pokémon con Dinamax a Viablet, creo que no, que no lo voy a jugar nunca Pero bueno, ahí estamos, con Trincantation Amigo Morwen Parece un élfico, ¿no? Morwen Hijo de Erowin Eh, hijo de Erowin Bueno, a ver Eh, Duraludon, Hatterene, Tiranitar, Grimesnal, Macham y Toegis Ojo con ese Machamp que puede Gigantamaxear No puedo hacer Trick Room, bueno, sí puedo hacer con Hatterene, ¿no? Pero, sin eso, ¿qué le queda? Ay, bueno, puedo jugar Guiara 2 a Soulbest Que está bastante curioso, la verdad Lo combino... Es que claro, puedo jugar Tiranitar también Pero, juegas uno o no al otro, ¿no? Porque... Que tiene a Machamp Entonces es mejor Guiara 2, yo creo, ¿eh? Guiara 2 e incluso Braviari Bueno, Guiara 2 creo que sí Como segundo, bueno, Venusaur podría jugarlo Un Somnífero viene bien siempre Torquoal y Tiranitar, creo que sí, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? Creo que cogeré a Dusclop Braviari, perdón, en lugar de... De Tiranitar Vale 18 Secuntatos Y siempre me sobran muy pocos Oh, Dios mío Me olvidé otra vez de cambiar Ese me gusta, ¿ves? No, no me gusta porque hay... Los Pokémon ese es del... ¿Cómo se llama, tío? ¿El juego se ha pixelado? Bueno, no Bueno, let's go, amiga Vamos a jugar, a partirnos la cara de Hattern Y Grimesnal Puede hacer Fecaut y Trick Room Podría ser viable Eh... Bueno Ir a intentar matar al Hattern, ¿no? Bueno, puede hacer Reflejo Voy a hacer Maxi Chorro Y Sluge Bomb Más que nada porque no le afecta a Somnífero a Hattern, ¿vale? Recordemos que rebota y esas cosas ¡Dinamax! Ahí estás ¡Midaforce! Madre mía Me ha dado con Medabots muy fuerte Y eso... Tendré que volvérmelo a ver A ver qué tal Había un videojuego de Game Boy Advance Que era... No era por turnos No llegaba a ser por turnos exactamente Pero ibas y venías ahí al centro Molaba un montón Pero bueno Esto os lo cuento mientras Dinamaxeas Pantalla luz Vale, bueno A ver Se come el golpe igual Si fuese Sash Muere igual Porque al fin y al cabo Pues le rompería la Sash Maxi Chorro Ahí estamos Pum En la cara Me voy a aguantar No creo Aunque esté en la pantalla luz Eh... Sluge Bomb Daño por Stab Super efectivo Tipo Ada Por mucho pantalla luz que haga Creo que lo mato igual Buf Uy He tenido mis dudas He tenido mis dudas Pero bueno Ya no hay activador de Trick Room Lo cual me viene Feten Además está la lluvia puesta Ahora me faltaría algo de velocidad Pero bueno Teniendo en cuenta que Ha jugado con Hatterene Quizás ha jugado con Pokémon lento Machamp Mi pregunta es Maxi Volador O Maxi Chorro A ver Esto es daño Stab Lluvia Pero claro Maxi Ciclón es Stab Y es super efectivo Por... O sea Sí Y esto me aumenta la velocidad Y Somnífero Es que claro Me gustaría tirar Somnífero a Machamp Pero Es arriesgado Porque puedo fallar Como dinamaxeo y esas cosas Puedo tirar Somnífero a Grimesnal No claro Porque recordemos que este cabrón Tira reflejo Claro Vamos a tirar Somnífero a Machamp O sea que Que se come un Maxi Ciclón Pero le voy a tirar Somnífero al Al Machamp Porque va a dinamaxear No dinamaxeas No dinamaxeas No dinamaxeas Hmm Bueno Con reflejo entiendo Que puede aguantar Un Maxi Ciclón ¿No? Uf Lo aguanta justo Yo tirando Somnífero Je Bueno Ahora bien Bueno El Somnífero Si no falla Le duermo ¿No? Bueno Pues voy a Cambiar el Tarset A Grimesnal No Porque Grimesnal No me da muchos problemas Está bien Porque así lo puedo matar Con Gyarados Aunque es un turno De dinamax más Lo cual está mal En ese sentido Pero bueno Vamos a hacer Maxi Ciclón Para aumentarme más La velocidad Sluge Bomb Contra Grimesnal Ahora me aumentaré Un nivel al ataque Con autoestima Lo cual viene Feten Eh Es cierto que estaré perdiendo El ataque volador Porque entonces estaré Teniendo que hacer bote Para eso Pero bueno Ojo que cambia a Machamp Pero bueno Recordemos que está dormido Cambia a Tiranitar Muy buena Muy buena Eh A ver Se come un golpe igual Recordemos que tiene reflejo Así que no le voy a quitar nada Pero bueno El somnífero es real aún No tiene forma Ahora tiene gafas Safety Google Ahí lo ha jugado bien Yo Quería más velocidad Aunque bueno Sí Debía hacer un ataque de agua Por el simple hecho De que Eh De que De que él había jugado Trick Room Podría haber sido Durargon También Vale Grimesnal Ahí No lo mato Por la pantalla Pero aún así Le he quitado más vida De lo que pensaba Bueno Somnífero contra Tiranitar Vale Lariado oscuro Bueno Eh Ahora él Es el momento De que tiene Maxe Pero claro Yo tengo somnífero Creo que puedo ir a por Grimesnal Tranquilamente Ignorando a Tiranitar Porque pues está La El seguro de habilidad Las pantallas están puestas El light Clay Está también por ahí Eh Cascada Voy a hacer cascada Bueno puedo hacer terremoto No pero el terremoto Es activar el seguro No quiero activar el seguro Vamos a hacer somnífero Y vamos a hacer save A ver si se terminan ya las pantallas Aunque quedan un montón de turnos ¿No? Con el light Clay Y eso si dinamaxea Pues se va a dormir Eso si puede fallar somnífero Lo cual me jodería un montón Pero si no falla el somnífero Es demasiado Bueno estoy ganando muchísimo Es ganar la partida Ya en realidad Es sentenciarla Le queda a Machamp Que no puede dinamaxear Porque acaba de dinamaxear a Tiranitar Creo que es Sí Bastante win condition Que dinamaxea a Tiranitar Porque necesita el seguro de habilidad Y todo el burn que le da Y además Yo ya de Yo he dinamaxeado y tal Vale Cascada Bien Esto es más uno de ataque Eh Que me viene bien Contra Tiranitar Recordemos que Joder la vida que tiene Pues está allí Aunque ahora tengo que No fallar somnífero Por si no Guiara 2 se muere No tío Bueno Guiara 2 muere Vale Por si os lo preguntáis Ah Era muy clave Que no muriese tío Porque aún queda Machamp vivo tío Y además tenía el más 2 Es muy duro Haber fallado eso Es durísimo Brrr Ahora que Bueno tengo a bocajarro A ver Puedo quitar el de esto ¿Qué le queda? Le queda a Machamp Claro Machamp también quiero a Braviary Voy a tirar a Torkoal Yo creo Torkoal porque voy a quitar la arena Lo cual está bien Aunque es más lento que Tiranitar La intención es tirar somnífero Ir a por Machamp Torkoal tiene muy buena defensa Vale Bueno Machamp está dormido Eso es bueno Vamos a dormir a Tiranitar A abusar del Slip Klause Que no hay básicamente Clorofila Bueno ya era más rápido igual Y a ver Arenas ardientes Podía quemar ¿no? Envidia ardiente Era si se había dropeado Una estadística No sé si había subido Que no es el caso Y bueno Supongo que se ha estallido ¿no? Porque es más daño Arenas ardientes Puedo Activarle el seguro de habilidad Y vamos a Sí Vamos a dormir a Tiranitar A ver si esta vez no fallo Por favor Bien Ya está Esto es partida Porque en algún momento Se van a terminar las pantallas Yo tengo Braviary Tengo a Bocajarro Esto no me lo aguanta Tiranitar Ni de coño Ojo que se despierta ¿eh? Ojo que se despierta Me confunde a Venusur Perfecto Ya está Pues he matado al Machamp Me confunde al Venusur Eso sí Pero bueno Braviary a Bocajarro GG ¿no? Ah muy bien Single target Ojo Ese single target Ha estallido full vida Mira esto Mira ¡Pum! En realidad Parece que le he quitado poca vida Bueno Y con pantalla luz Tú imagínate sin pantalla luz Le he quitado poca vida Pero en realidad Le he quitado más De lo que parece Vamos a seguir con estallido Porque Bueno Voy a hacer llueve hojas Si es el máximo daño Se ha ido la pantalla luz Así que ya puedo hacerle Más daño Va Llueve hojas No falles No falles Ah Estallido Y ahora mira Pum Ahora se vuelve pequeño Hostia Ese somnífero Ha sido brutal Puto Venusur Está fuerte el Venusur Lo tendremos que comprobar Bueno Ahora ya puedo hacer Arenas ardientes ¿no? Lleve hojas Ya no hay Pantalla luz Ya no hay Se retiró Perfecto GG Amigos GG Amigo Amiga Morwen Conectando Conectando Vale A ver Siguir combatiendo Pero recuerdo Que podéis suscribiros Ahora que Hemos terminado El combate Rango 9 Por cierto Podéis suscribiros Y Darle un buen like Por esta Victoria Somos ya más De 30.640 Lo cual Está fetén Ahora ya estamos A rango 9 No sé Estamos a día 22 Pero como yo estoy Trabajando y esto Pues no sé Si voy a poder Terminar Bueno lo estoy grabando A día 22 No sé cuando lo vais a ver Amigo Iggy Que lleva A Gyarados Espeón Toegis Dragapult Excadrille Venusur Espeón Espeón Que curioso Vale Pues Braviary Tenía Tailwind ¿No? Este Este Braviary En concreto No Este no tenía Tailwind Vale Eso es importante ¿Eh? Tiranitar No está mal Aquí Tiranitar No está mal Pero me jodería Un poco Venusur ¿Puedo jugar Tiranitar Gyarados? No Porque tengo 11 Si no No puedo Matarlo Tengo que Dinamaxar Gyarados Y entonces No dinamaxaría Al Tiranitar ¿Puedo jugar Tiranitar Braviary? Yo creo que sí Tiranitar Braviary Gyarados Igual está bien Aunque no Dinamax Es que Dinamax También funciona Muy bien Gyarados Funciona mejor Mejorcicho Y creo que Venusur Será el último Pokémon Ese es Luchbomb Es que Claro Tiene Espeón ¿Sabes? Tiene Espeón Y Espeón Me jode mucho Torqual Supongo Va a ser Venusur Yo creo No me queda Convencer No me queda Convencer Pero bueno No tenemos mucho Tiempo más Que pensar Si no Se abriría Con Venusur Torqual Bueno No está mal Yo no he hecho El equipo Pero Sí que es Cierto Que en realidad Tener los Dos Bueno Los cuatro Pokémon Que uses Más Por orden Está bien Por el hecho De que Si se termina El tiempo Que no te Perjudique Mucho Que es algo Que puede pasar Espeón Y Excadrill Interesante Pues se ha abierto Muy bien Con Tiranitar Porque Puedo Dinamaxear No me dan Bueno Bueno Espeón No me da ningún Problema Con Tiranitar El problema Es más El Excadrill Y rompe moldes No lleva rompe moldes No lo ha hecho ¿No? Vamos a hacer Maxi puño Contra Excadrill Creo que no lo ha hecho O sea Lleva Impetu arena Lo cual Es peor Porque Se pega primero Puedo No sé Puedo proteger Puedo proteger A Braviari Paja rosado Estaría bien Pero quiero protegerlo Porque es vulnerable A Al Al Excadrill No Pero en todo caso No No quieres ir a por Tiranitar ¿No? ¿Quieres ir? No Puedo hacer corpulencia También Sí porque Sí voy a tirar corpulencia Espero que quizás lo cambie Teniendo a Tiranitar Va a tener miedo No lo ha cambiado Quizás me he colado ahí Quizás me he colado Vale Excadrill Dinamax Espero que sea la versión Sash Que no sea la versión Seguro de habilidad Si es la versión Seguro de habilidad Tenemos un problema muy grande Bueno Él pega primero Así que bueno No estaría tan mal Si me pega el Tiranitar Se actuaría el seguro de habilidad Le pegaría Le pegaría más 2 Aunque pegaría Recordemos con 90 de potencia Así que igualmente No lo mataría Se impetua arena Bueno igualmente Es más rápido Que Tiranitar Que coño O sea es la impetua arena Tampoco es Aquí tampoco es Definitorio ¿No? Espeon nothing Dime que se iba Vale Corpulencia Está bien Ese aumento de ataque y defensa Ha pegado primero que Espeon Por cierto Eso Me resulta un poco sospechoso Maxi metal Vale Que va contra Vale perfecto Tiranitar bien Pues se activa el seguro de habilidad Joder Joder Ah está más una defensa Eso está mal Eso está mal Porque que no lo voy a quitar nada de vida ¿Sabes? A ver La cosa buena es que puedo hacer El fuerza brutal luego Con Con braviar y maxipuño Más uno de ataque más Pero bueno Claro Después no antes Bueno Le he quitado más vida De lo que yo pensaba Ahora lo que espero Que no sea seguro de habilidad Que sea shash Vale Bueno me aumento el ataque Con braviar y Pero bueno Y que tirará Espacio raro Espacio raro Pero yo pego primero Ahora tío Ahora pego primero Con tiranitar ¿Qué haces? Bueno braviar y no Pero Pero con tiranitar Si Porque el me ha pregado primero Que coño ¿Sabes? A ver Pajarosado aquí Eso me resulta Muy raro ¿Por qué tiras Espacio raro Con espeón? Quiero decir O sea Llevabas Impeto arena ¿Verdad? Excadril Pero igualmente O sea Aunque no lo tuvieses Excadril es más lento Que tiranitar En todos los casos Y además Tiranitar es más lento Que espeón O sea Te la has jugado muchísimo Pero muchísimo Y bueno Y braviar en principio Es más lento que espeón ¿Sabes? Claro O sea Es que Claro Yo he pegado antes Y claro Lo mato Porque está más uno Pero yo también Estaba más uno Bueno A más dos Porque he hecho otro Maxipuño Pero me lo has regalado Pero me acaba de regalar El combate este hombre De una forma Que no os hacéis ni la idea ¿Por qué me ha regalado? Pero me lo ha regalado Que lleva dragapulta además ¿Por qué tira trick room? Pero ¿Por qué me regala El combate así? ¿Os acordáis De la final de 2013 De la final del mundo Con Arashomati Donde el rival le tira trick room Delante de Amungus Y le empieza a tirar esporas Súper rápido Pues es que es lo mismo A ver Maxilito Me cargo al Toegis Bueno sí No porque dragapult No es tanto problema Con lo que me queda Vamos a hacer pájarosado Contra dragapult Sí porque en principio Tiranitar matará a Toegis No lo entiendo Quiero entenderlo Pero no acabo de entender El concepto de jugar Trick room Contra Tiranitar Habiendo cogido a Toegis Y a dragapult Bueno lo mato ¿No? Pero vale Ok A ver Es elo gratis Pero Creo que la decisión Del trick room Ha sido bastante cuestionable ¿Vale? Me ha dado demasiado ventaja Demasiado Demasiado Creo que da tiempo A otro combate O sea es que No hay más Da tiempo a A luchar Otro más Porque ya digo No Además ya hemos ganado dos Así que Bueno vamos a ver El equipo rival Pero a ver Que lleva Asaulves con guiados ¿Vale? Bien Trick room Es que es que me suena muy raro Lleva support Lleva basta fuerza Pero no lleva Campo de psíquico Muy raro esto ¿Eh? Garra filada Esto life for Gafas protectoras Con escadril Llevaba Fuerte Bueno da igual ¿No? Porque puede Y planta feroz Esto es muy raro ¿Eh? Esto este equipo Y a luz Este equipo No sé No sé yo A ver vamos a hacer otra ¿No? Porque pues al fin y al cabo Quiero decir O sea este combate Ha sido en plan Ok Me ha activado trick room Me ha dado una ventaja De la hostia Porque además Tío va Espeón que tiene 110 de base speed Creo Llevaba dragapull Que es infinitamente Rápido No sé Yo tenía tiranita O sea es que este trick room Tío va hasta fuerza Contra braviar Y yo creo que era O incluso hacer Tenía Tenía cambio banda Lo que lo pienso Espeón ¿Por qué no he hecho cambio banda? Para proteger al ex cadril En lugar de tirar trick room Creo que ha sido misplay O algo Porque es que no Si no No se aguanta eso En ningún momento Es que no le entiendo Si no Ese trick room ¿De qué? O sea Tenías espión Dragapull Tox es base 80 O sea es más rápido Que tiranita Pero aún así No entiendo No entiendo A ver Vamos a dejar el combate Atrás Charizard Clefairy Torqual Rotonwash Rotonwash Mimikyu Y Rilaboom Vale parece que este combate No va a ser nada fácil Ojito con esa combinación De Charizard y Torqual Podría jugar Guiara 2 A ver Tenía latigazo Es que no me acuerdo Sí Tenía latigazo Sí, sí Sí lo tenía Puede jugar con Rilaboom Y Charizard Quizás cambiar Rilaboom Por Torqual Ese Charizard puede ser un problema Ya lo sabéis Tiranitar es muy bueno aquí Yo creo que sí Tiranitar funciona bien Braviary Bueno Teniendo Rilaboom Pero No sé si empezar con Torqual Porque si empiezo con Torqual Estoy activando gratis eso ¿No? Claro Pero Guiara 2 Esa es all best No sé si empezar con Tiranitar Guiara 2 Ah, sí Sí ¿Por qué no? Torqual Venus Torqual Venus El sol está muy fuerte Yo decía Meta de Meta de lluvia Porque al principio O sea En un video anterior Dije Planeta de lluvia Y parece que está muy fuerte El sol Más que la lluvia A ver Hoy es día 22 Que estoy grabando esto No sé cuándo lo veréis Pero Con esto quiero decir Que no sé Cuando Bueno Supongo que ya dentro De una semana y pico Vamos a tener el análisis Ya De lo que es el metagame Ya sabéis que yo siempre os traigo Análisis del metagame Por cierto ¿Vale? Ah no Ha llegado a tiempo Vale Entonces eso veremos Porque por lo que yo estoy viendo Está más fuerte el sol El puto Venusur Tío A mí me está funcionando de perlas El Venusur Porque no es la primera vez Que lo estoy jugando Y joder Está funcionando muy bien El cabrón Pero bueno No quiero hablar yo Porque no tengo las estadísticas Cuando salgan Las veremos Muy bien Charizard Torqual Directamente Vale Esto está mal Por mi parte Porque él activa Él activa segundo Así que se queda su campo Por otro lado Bueno Tengo a Tyranitar Creo que mataré a Charizard Con Tyranitar Bueno Intentaré matarlo ¿Vale? O sea A ver Y Nada Pues Puedo tirar Cascada Contra Torqual Bueno Puedo tirar Terremoto Contra Tirant y tal Para activar el seguro de habilidad Nah Pero no es asegurarme el kill ¿No? Porque Bueno A Torqual tampoco lo mataré De un Cascada Pero Activar el seguro de habilidad No está mal Bueno No 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 Lo puedo Porque lo puedo activar Luego Puedo flinchear Sí Vamos a hacerlo Porque Total Charizard me lo cargo igual Y quiero romper el clima Bueno Da igual Sí Da igual Sí Sí Está bien Porque lo mato igual Es eso Lo mato igual Y si se activa la Sash Lo mato igual también A ver Vale Cambia Torqual No está mal Le he tirado Cascada Recordemos Vale Clefairy No me importa mucho En realidad Clefairy Porque Quiero decir Maxilito En teoría Mataría a Charizard igual Por mucho Compicolta que tenga Y bueno Tira a Charizard Lo que yo creo que está buscando Es hacerme el kill Del Pues puede ser que lo haga Puede ser que lo haga Y puede ser partida ya esto En este primer turno O sea Quiero decir Yo tiene a Maxilito Pero claro Recordemos que Él tiene el sol activado Tiene El Poder solar Life force Es super efectivo Claro Si estuviese la arena No tendría dudas De que lo podría aguantar Pero en estas circunstancias Es posible Que me destruya ya Lo hará Seguramente lo hará Se la jugará Maxi ciclón Pues no No se la ha jugado Porque Nacho Maxi Soy Asaorbes ¿Vale? Por eso lo aguanto ¿Sabéis cuánta vida es? Y ya está Lo mato Pero es que A ver Va a volver a tirar a Torqual Pero Es que ya me lo cargo Por mucho Compi escolta Que tenga Vale Cascada Y Podría haber hecho Terremoto Hombre Delante de estas circunstancias Era mejor terremoto Para actuar el seguro de habilidad Desde luego Pero bueno Ahí está Era kill igual Por mucho Compi escolta Que tuviese Me he cargado Me he cargado Del Dinamax En turno 1 Además Tiranitar Sigue vivo Bueno En fin Un show Bueno Creo que Ha sacado Bastante ventaja Este turno Bueno Recordemos que Clefairy Tiene Follow me ¿Vale? Creo que ahora Tirará Torqual Así que Es momento de tirar Terremoto Más que nada Por activar el seguro de habilidad Y asegurarme matar al Clefairy Vale Rotom Rotom Wash Bueno Voy a por Rotom ¿Vale? No, no Tiro Terremoto igual Podría tirar latigazo Pero es eso Follow me ¿No? Entonces Voy a hacer maxillito Al Rotom Aunque pues eso Si tira Follow me Da igual Y vamos a tirar Terremoto Para activar el seguro de habilidad De De Tiranitar Y que empiecen las hostias Señuelo ¿Vale? Era algo previsible Rotom es más rápido que Guiarados Así que si va a por Guiarados Ya está GG Ah no 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 era más rápido Rotom que Guiarados No tenía 86 de base Puede ser Bueno Aún así Mira el daño que he hecho Con Terremoto Ojo Que no me he quitado poco Precisamente A ver Quitarme a Clefairy de en medio Está bien ¿Vale? Volteo cambio Vale Está bien porque Él hace el cambio Bueno da igual Porque está el follow me O sea El cambio es relevante Para luego Es relevante para que Ahora cuando Se termine el turno Yo pueda ya elegir El Pokémon Y en ese caso Tener ventaja Porque ya sabré Cual Pokémon ha sacado A ver Bueno Torkoal sí Claro Porque no le queda más Porque ya hemos visto Cual era el otro En ese sentido Da igual ¿No? Porque Torkoal Tiranitaro Es lo mismo No pueden coexistir Los dos al mismo tiempo Pero en los dos Rotom me hace menos daño Que es lo que me interesa Puede hacer Willowee Vale Stop Rotom Bueno Menosur Menosur Y nada Es omnífero Llueve hojas Y me lo fulmino De un golpe Es que el hecho De haberme cargado No lo sé Porque he hecho Maxiciclón O sea Si hubiese hecho Rayo Solar Dinamax A lo mejor Me levantaba yo creo Al Tiranitar Y hubiese cambiado todo Me lo he jugado yo ya Vale Pues haremos Maxilito Contra Torkoal Creo que me da más problemas Torkoal Que Que Rotom Teniendo a Venusur Más que nada Porque a Venusur Se tanquea Por el tipo planta A Rotom Totalmente Rayo O sea El tipo eléctrico No le hace nada Agua lo mismo De hecho Los pocón de planta En metas como VGC 2014 Cuando Rotom Wax estaba muy fuerte Eran Bueno Mega Venus Uramungus Tanqueaban Como querían Al Rotom Wax Porque nunca ha tenido Nada contra eso Ahora lo más parecido Que pudiese tener Es maquinación Más Dark Pulse Pero estamos hablando De dos movimientos Incluso el Dark Pulse Es daño No es daño por Esta app Así que Bueno Nunca he tenido Mucho que hacer Contra los pocón de planta A Rotom Y bueno Aquí ya me he cargado A Rotom Maxilito Que también caerá Puto tiranitas He hecho yo creo Todo el combat Todo el vídeo Y aquí estás GG Torkoal Que cae Hemos hecho Tres victorias Consecutivas Muy rápido además Ojo este equipo Ojo este equipo Que ha funcionado Bien Con guiados además Que también ha funcionado Bien guiados A ver si me puede actualizar Bueno ahora Yo creo que habremos llegado A rango 10 Pero no lo puedo ver A ver si puedo verlo Combate amistoso A ver si actualizando Actualizar rango A ver si me pone Cuanto Tarda 10 horas En actualizarse Ajá Rango 10 Ojo Ojo Que a lo mejor Sigamos a rango maestro A lo mejor Si que llegamos a rango maestro Antes del final del mes Porque estoy a rango 10 He subido dos rangos Aquí en este vídeo Y así Digo Voy a jugar un rato Y joder Pero bueno Os dejo con el equipo Que bueno Ya lo he mostrado Al principio del vídeo Pero sabéis que siempre Lo he mostrado al principio Al final Así no No hay dudas Y nada A ver si lo encuentro Este No Al final no he jugado Con Dusclops La verdad es que Dusclops es un pokémon Bueno Tiene divide dolor O sea Tiene re temblor Y tal Dusclops es un pokémon Que a mi me cuesta mucho jugar No se si os pasa Yo le he comentado muchas veces Que a veces hay pokémon Que uno no se siente cómodo jugando Dusclops es uno de estos A mi no me siento nunca cómodo jugándolo Funciona muy bien O sea Con tiranitar mucho Mucho más Tiene terra temblor Activa el seguro de habilidad Pero no se Es un pokémon Con el que no me acaba de sentir cómodo Dusclops Y no lo termino jugando Porque no me siento cómodo Yo con Dusclops Bueno Es eso Cada O sea Dusclops es muy bueno Está allí Siempre se ha jugado Bueno A ver Siempre se ha jugado Este metagame Ha estado muy presente En este metagame Pero no se Es algo que no acaba De convencer No se Tiene algo que no se Pero bueno Me funciona muy bien Tira streak room Tiene que estar que es muy lento Ya habéis visto O sea Con es peor Me lo he ventilado Cuando he activado streak room Y ya está Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Podéis seguirme En redes sociales Twitter e Instagram También podéis suscribiros Ahí está Suscríbete Que aún no lo estás Que aún no lo estás Pues me quito el sombrero Me quito el puto sombrero Me quito el sombrero Suscríbete Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Patrocinadores A quien les debo la vida Chao 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 ¡Gracias!